Pueblo de Jeces, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Le cantamos Jesús, Hijo amado del Padre, Te alabamos, Eterna Palabra, Salida de Dios. Te cantamos Jesús, que naciste de María, Te alabamos a ti, nuestro hermano, Pueblo de Jeces, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Jeces, Bendice a tu Señor. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria, Te alabamos estrella radiante, que anuncias el día. Te cantamos Jesús, luz eterna de Dios, Te alabamos antorcha de la Nueva Jerusalén. Pueblo de Jeces, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendice a tu Señor. Bendice a tu Señor. Bendice a tu Señor. Te cantamos mediador, entre Dios y los hombres, Te alabamos. Te alabamos camino de vida, puerta del cielo. Te cantamos, sacerdote de la Nueva Alianza. Padre Jesucristo, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos primicia de aquellos que duermen, te alabamos a ti el viviente principio y fin. Te cantamos Jesús, exaltado en la gloria, te alabamos a ti que vendrás a cruzcular la tierra. Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Amén.